El señor Cano arrancó la Copa Martínez, fecha 1, se enfrentaban Virreyes FC e Isótopos FC. Así es, Don Mario, uno de los equipos que volvía, el otro que debutaba en goli. Y la bienvenida para ambos, ahí los vemos a los muchachos listos en el protocolo. ¿Cómo salía Virreyes FC? Con Olivo, Alarco, Lemos, Francisco Rodríguez, Trejo, Brian Cumbi, el capitán Piñeiro, Molina, Salto, Sandoval, Alurralde, Franco y Mena. Sí, acá vamos a ver la disposición táctica, un 3-3-1 con Trejo como delantero, el 6, Cumbi el capitán como siempre, la voz de mando ordenando desde el fondo y Alurralde que la rompió. Sí, 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 marcó dos goles y fue figura. Y Isótopos FC respondía con Martínez, Castro en el arco, Valdés, Soria, Pucheta, Roa, Mauro Valdés, Víctor Roa, Emiliano Soria y Gonzebat con el número 22. Lindo escudo con las Islas Malvinas, ahí en el escudo de Isótopos FC que salía con un 3-2-2. Sí, acá lo vemos, un buen partido este, ¿no? Con varios goles, parejo, bueno, recordemos que Pucheta justamente era ex Virreyes. Claro, usted lo puso seguramente a propósito para que enfrente a su ex-club. No, 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 usted sabe que es por sorteo y acá el destino quiso que se enfrente en la primera fecha. Sí, sí, tremendo, la verdad, la casualidad. Y acá nos vamos al minuto 3, a ver qué nos ha preparado la producción. Sale jugando, activa tu modo deporte, señor Cano, con MD Camisetas, casacas espectaculares, el laburo que hacen los chicos. Sí, 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 le mandamos un gran abrazo. Ustedes saben que pueden hacer sus camisetas en MD Camisetas y tienen descuento por participar en Goli. Acá el remate pasaba muy cerca, así a vista, nada más el pollo en olivo. Le voy a contar algo, señor Cano, en uno de los primeros partidos en Platense me olvidé de decir la mención de MD Camisetas. No, le vamos a tirar la oreja y no le vamos a hacer el descuento a usted de MD Camisetas. Claro, terrible. Acá, mire, el derechazo pasa muy cerca, eran minutos de Isótopos FC. Sí, 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 con todo en el primer tiempo, estuvo muy parejo el partido, estuvo para cualquiera de los dos. Y acá todavía no nos agarraba la lluvia, señor Cano. Bueno, faltaba un poquito para eso, no nos agarraba, usted no estuvo, todo estaba en su casa. Y acá, mire, salió muy bien Isótopos FC. Los chicos, bueno, tienen buen pie, el derechazo y acá se pone el 1 a 0. Gran jugada lo hizo el 9, Julián Roa. Así es que iba a ser elegido figura del partido, el número 9, Julián Roa. Vamos a ver qué buen gol que marca. Sí, sí, el derechazo le pega muy bien, ya tenía algunas jugadas. Parece que se juega antes el pollo en olivo hacia su palo derecho. Y lo vemos a Julián Roa, que fue un jugador muy interesante, ¿no? Rápido, encarador. Sí, 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 hubo varios puntos altos también en Isótopos FC. Sí, poco a poco nos vamos a ir familiarizando con los nombres, porque claro, son nuevos los chicos. Y acá, oiga, el pollo en olivo se cortó el pelo. Se cortó el pelo, estaba irreconocible, y ahí vemos mano a mano que ganaba muy bien el pollo. Sí, muy bien, ahí abajo, más o menos como usted cuando se cortó el pelo, cuando dejó de ser Mr. Satán. Claro, claro, sí, sí, ahora estoy más presentable. Sí, a propósito, señor Cano, le cuento que van a dar Dragon Ball Z en Netflix, ¿ah? Y acá se pone el 1 a 1. Así es, así es, ahí vemos la definición. Me parece que es el número 14, si no me equivoco, es Sandoval, me parece, ¿no? Sí, 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 y le digo, la camiseta es justo la 14, la más grande, ¿no? Sí, 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 el talle XL, ahí lo vemos, buena definición de Sandoval, de Sebastián Sandoval. Sí, muy lindo gol, y nos vamos al complemento, como bien lo habíamos dicho, un encuentro parejo que se termina resolviendo por detalles. Sí, 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 estuvo ahí a punto de terminar en empate y al final lo termina llevándoselo Virreyes con el gol de la Lurralde. En teoría, el candidato acá reclamaban una mano, en teoría el candidato son los Sicardis, pero bueno, hay muy buenos equipos en la Copa Martínez. Para usted, ¿qué pasó acá? La mano es clara, pero hay que ver la intención, ¿no? Sí, 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 me parece que acá es diferente porque controla la pelota con el brazo. Sí, la pudo haber pitado, le digo. Sí, sí, tranquilamente. Y acá va Lurralde, el zurdo, qué bien que giró entre dos, mire cómo pasa, qué categoría que tiene el piojo a Lurralde, que vino a deslumbrarnos nuevamente con su fútbol. Dejó seguir al árbitro bien, tenía la ventaja, ahí se volvía loca la cámara, buscándolo a Lurralde, muy bien por el piojo a Lurralde. Vamos a verlo cerquita que pasa, casi rozando el palo, le diría yo. Sí, 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 muy cerquita. Igual volviendo a la jugada anterior, bueno, queda criterio del árbitro, usted sabe que tiene que interpretar en segundos. Sí, es así, es muy rápido y difícil, claro. Sí, nos vamos al minuto 7, el que usted usaba cuando jugaba, señor Cano. No, no, no. Y acá. El 13. Ah, es cierto, que usted usaba al estilo loco Abreu y acá se pone el 2 a 1. Qué bien que le pegó el piojo a Lurralde. Así es, ya había tenido la anterior, esta vez la mandó a guardar el piojo. Sí, lo felicitaba previamente Pini, el número 8, bueno, el zurdazo, nada que hacer para el arquero de Isótopos FC. Oiga, lo envidio a Pini, eh, la cabellera que tiene, frondosa, yo ya cada vez estoy más pelado. Oiga, y yo le digo, voy por el mismo camino, ¿ah? Los años no pasan en vano, señor Cano. Claro, claro, efectivamente. Acá la meten, queda el rebote, no te puedo creer, va el piojo y salvan sobre la línea, increíble, lo tuvo, no fue, ¿quién fue Pucheta? Eduardo Pucheta, efectivamente, ahí es el que salvaba en la línea después del remate de Lurralde. Claro, a Lurralde le quedó para la derecha y acá, bien Pucheta, cortando rápido, bloqueando el tiro. Así es, es como usted con la zurda, ¿no? Claro, por supuesto que sí, ni para subirme al colectivo me sirve la zurda a mí, le digo. Yo soy ambidiestra. Ah, no me diga, y acá el derechazo, qué cerca que pasa la pelota, el árbitro sí, da tiro de esquina. Claro, sí, sí, vamos a ver ahí la tapada de Nolivo que la rosa con la yema de los dedos. Sí, buena intervención del arquero para mandar la pelota al tiro de esquina. Algunas jugadas en el segundo tiempo, a movidito el partido, fue de ida y vuelta. Pucheta, el cabezazo, ay, 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 ¿quién fue, señor Cano, apenas afuera? Pucheta también fue el que cabeceó, vamos a ver ahí, muy, muy cerquita la pelota, estuvo a punto de marcar el equipo de Isótopos FC nuevamente. Sí, sí, la verdad que pasó muy cerquita la pelota, claro, me confundía por los números de acá, señor Cano, los números son los de acá, ¿no? Claro, donde dice número, es el número, lo otro no tiene nada que ver usted. Es que ponen ahí, ponen dos veces el número y acá queda el rebote y se pone el 2 a 2, lo hizo el 5, me parece que fue, Juan Valdés tendrá algo que ver con el café Juan Valdés. Vaya a saber, qué rico el café Juan Valdés colombiano, ahí lo vemos al jugador de Isótopos mientras había un terremoto en Banade, pareciera. Vamos a ver ahí la definición, el arquero ya estaba afuera, el pase solo contra el arco. Sí, la resolvieron bien acá, se lamentaba acá el pollo no olivo y había partido, íbamos a tener unos minutos de infarto en Banade y se manda nomás al ataque. Alguien caía por ahí que en el rebote y salvan sobre la línea, lo tuvo nuevamente Sandoval. Así es, así es, vamos a ver ahí, buena jugada, lo hacía pasar al arquero revolcarse y lo terminaba salvando el número 3, si no me equivoco a Peter Martínez. Sí, muy bien Martínez ahí, capita de superhéroe. Para Peter quedaba poco tiempo y va nuevamente Sandoval, otro de los que jugó un muy buen partido el 14. Le queda la pelota al piojo, este sabe con la bocha. Está, qué bien que se perfiló, nadie esperó el remate, pensaban que iba a amagar por adentro, por afuera, remató 3 a 2 arriba Virreyes. Claro que sí, ahí lo vemos al piojo al Urralde, buena jugada de Sandoval, como bien dijo usted, sorprendió el piojo al Urralde, le pegó de zurda, sorprendió también al arquero. Sí, 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 acá, claro, me parece que no se espera, el remate también está algo tapado, intenta custodiar el primer palo, no es tan esquinado el remate, por eso se lamenta. El arquero y un gol muy importante para la victoria, no había tiempo para más, ganó Virreyes FC 3 a 2 ante Isótopos FC. Y ahora escuchamos a los protagonistas del partido. Estamos con Brian, el piojo al Urralde de Virreyes, elegido la figura del partido Nivea Men, la gente de Nivea Men te da este obsequio. ¿Cómo viste el partido, piojo? Un partido muy trabado, lindo equipo el de ellos, juegan muy ordenado, nosotros salimos a buscar el partido, no hicimos el mejor partido, pero salimos a buscar el resultado. ¿Cómo lo ves a Virreyes para lo que viene en la Copa Martínez? Como siempre, pelear, pelear y pelear, que sea lo que Dios quiera. Estamos con Julián Roa, jugador destacado Nivea Men del partido, de Isótopos. Bueno, felicitaciones, esto te da la gente de Nivea Men y bienvenidos a Goli. ¿Cómo viste el partido? Estuvo lindo, medio trabado, a pesar que fue la primera vez que jugamos un campeonato entre poco, porque empezamos hace poco a conocernos. Y nada, andamos bien un poquito, tenemos que cambiar un poquito de las cosas, menos pelea entre nosotros, jugamos a los toques. Y nada, creo que vamos a andar bien. Tuvimos partidos buenos antes de empezar esto y me parece que vamos a andar bien. Hay que adaptarse al nuevo campeonato, a la nueva pelota, así que bueno, de a poco van a ir puliendo cosas, ¿no? Claro, de a poco vamos a ir mejorando los errores que cometimos hoy. Bueno, el arquero de nosotros no pudo estar presente y tuvo que reemplazarlo Facu. Y bueno, creo que vamos a andar bien.